Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestro tiempo de oración matutina para empezar el día de hoy. Hoy es el día sábado 29 de mayo. Vamos a ver la palabra en Éxodo capítulo 23, versículos 14 al 33. El título del devocional de hoy es las tres fiestas anuales y el ángel de Jehová. Ahora, el pasaje de hoy se puede dividir en dos partes, pero vamos a ver las dos partes juntos, empezando con las tres fiestas anuales. Y veremos que estas tres fiestas anuales son sombras que nos hablan de Cristo Jesús, el que cumple todas estas fiestas. Dice la palabra empezando en el versículo 14. Tres veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Siete días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Aviv, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. La primera fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. Y Dios le mandó a su pueblo a que celebraran esta fiesta para que se acordaran del éxodo. Que Dios los sacó tan a prisa de Egipto, que los liberó tan rápidamente, que no tuvieron tiempo de dejar la masa, que se leudara. Además, el pan sin levadura habla de una vida nueva consagrada a Dios. La levadura, además de ser un símbolo del crecimiento rápido, también era un símbolo del pecado. Y vemos como Jesús dice, guárdense de la levadura de los fariseos. Entonces aquí Dios le está diciendo a su pueblo que además de acordarse de la mano poderosa de Dios que los salvó de Egipto, que también se entreguen a una vida nueva de santidad. Seguimos en el versículo 16 y dice la palabra así. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Entonces la segunda fiesta era la fiesta de la siega, donde se daban los primeros frutos o las primicias a Dios. Cuando los granos empezaban a salir, las frutas entonces tenían que ofrecerle a Dios diferentes sacrificios de panes, de grano, de animales para agradecerle a Dios por su provisión. Dios en su gran amor había protegido al pueblo de Israel. Entonces cada vez que que sembraban y la primera cosecha, las primicias se entregaban a Dios. Ahora esta fiesta de la siega también la llamaban la fiesta de las semanas, porque esta fiesta se celebraba durante mucho tiempo. De hecho se celebraba durante 50 días. Siete semanas, 7 por 7, 49, y luego en el día 50 celebraban con una ofrenda más grande a Dios. Y cada día de los 50 días se agradecía a Dios por su provisión. Luego la tercera fiesta dice la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. La fiesta de la cosecha se celebraba casi como el Thanksgiving aquí en los Estados Unidos, donde ya se cosecha los últimos frutos, los últimos granos. Es en gratitud a Dios por todo lo que él había provisto durante toda esa temporada. También le llaman la fiesta de los tabernáculos y se acordaban también de la provisión de Dios en el desierto. Dios les mandó a que pasaran una semana entera viviendo en unas tienditas, en unos tabernáculos, unas chocitas, como vivieron en casas provisionales en el desierto, viendo la protección milagrosa y sobrenatural de Dios en el desierto, la provisión abundante de Dios durante toda esa jornada en el desierto. Entonces aquí vemos las tres fiestas que Dios le manda a su pueblo a guardar. ¿Por qué? Para que se acuerden de Dios. Cada vez que celebran la fiesta, no solamente así para hacer un gran festejo y comer y celebrar, sino que se acuerden de Dios, de todo lo que él les había dado y lo que él había hecho para rescatarlos, para salvarlos. Vemos aquí las tres fiestas que Dios le manda a su pueblo. Veremos que cada una de estas fiestas apunta hacia Cristo Jesús. ¿Por qué? La fiesta de la ciega o la fiesta de las semanas y luego la fiesta de la cosecha. Todas hablan de la provisión de Dios y la mayor provisión que Dios nos dio fue a su Hijo amado, Cristo Jesús. Una celebración de la provisión de Dios. La fiesta de la ciega celebraba la primera cosecha, las primicias. Y si vemos la palabra en primera Corintios, se dice que Jesús es la primicia o el primero de los resucitados. Y una primicia se entregaba a Dios simbólicamente, diciendo esto y todo lo que sigue a Dios es tuyo. Todo lo que seguiremos cosechando en esta temporada te pertenece a ti, pero a ti te daremos lo mejor, lo primero. Y hablando en primera de Corintios que Jesús es las primicias de la resurrección, Jesús es el primero en ser resucitado, pero todos sus hijos de Dios, todos los hermanos de Cristo, los que confiesan fe en Cristo Jesús, también serán resucitados igual que él. Le seguiremos a Jesús en su resurrección. Y además aquí la fiesta de la cosecha, también en el Nuevo Testamento, lo celebraban como el día de Pentecostés, porque se celebraba 50 días después de la Pascua. Ahora saben muy bien, hermanos, que 50 días después de la Pascua se celebró el Pentecostés en el Nuevo Testamento, cuando Dios dio el Espíritu Santo a su pueblo. Y así se cosechó, no solamente una cosecha de grano, una cosecha agricultural, sino de almas, de gente de todas las naciones y tribus que fueron salvos por Cristo Jesús, una cosecha de almas que se entrega a Dios. Entonces, en fin, Jesús es el cumplimiento de todas estas fiestas. Dice la palabra, en el versículo 17, Todo el pueblo de Israel vendrá a reconocer a Dios en estas tres fiestas. Celebran a Dios, alaban y adoran a Dios, le agradecen a Dios. Y qué triste que hoy en día, en nuestros países se celebran tantas fiestas, entre comillas, cristianas o religiosas, pero que han perdido completamente el significado. La Semana Santa, la Navidad, ahora se han vuelto fiestas mundanas, de comida, de bebida, de regalos, de viajes a la playa, de vacaciones. Pero uno no se acuerda de Dios, del nacimiento de Jesús, de la pasión de Jesús. Que Dios, en su gran amor, le manda a su pueblo, acuérdense de mí en estas fiestas. Luego dice en el versículo 18, Viendo aquí los versículos 18 y 19, Dios le está mandando a su pueblo, primeramente, cuando entregan alguna ofrenda o algo a Dios, den una ofrenda pura, sin mancha. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio. Daremos algo puro y agradable a Dios. Ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Daremos todo a Dios. Daremos lo mejor a Dios. Y luego, vamos a la segunda parte del versículo 19, que es un poco difícil de entender. Dice, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. ¿Qué tiene que ver esta expresión aquí con todo lo que estamos viendo en el versículo 18 y 19? Hay dos maneras de entender estas palabras de no guisar el cabrito en la leche de su madre. Está diciendo Dios que la leche de la madre es algo que tiene que dar vida al cabrito. Y algo que da vida no debe de causar la muerte de un cabrito. O sea, esa leche que da vida no debe de usarse para matar y guisar al cabrito. Pero el punto en todo esto es lo siguiente. Que esta es una práctica de los idólatras cananitas. Y Dios le estaba diciendo a su pueblo de Israel, no sean como ellos. Respeten el orden creado que yo les he dado. Yo con algún propósito he creado todo. Ustedes deben de respetar eso. Y además no deben de ir tras dioses falsos como los paganos, como los cananitas. Deberán entregarse al 100% a mí. Yo quiero una adoración no dividida, entregada al 100%. Yo quiero que me amen y me alaben y me adoren solamente a mí. Que me sirvan solamente a mí, dice Dios. Una adoración exclusiva. Dios quiere que su pueblo le dé algo puro. Que le dé todo. Que le dé lo mejor. Y que no vayan tras otros dioses. Ahora sigue la palabra en el versículo 20, que es otra sección por aparte. Pero quizá podamos decir que lo que vemos del versículo 20 al 33, se puede conectar a los versículos 14 al 19, en que estamos hablando de que Jesús es el cumplimiento de todas estas cosas. Jesús es el cumplimiento de las tres fiestas. Es el que nos permite alabar y adorar a Dios exclusivamente. Vemos aquí en el versículo 20, ¿Quién es este ángel de Jehová? Algunos dicen que es un ángel, un mensajero. Pero veremos aquí, yo pienso, algunas expresiones claves que nos muestran que quizá el ángel de Jehová es Cristo Jesús, la segunda persona de la Santa Trinidad, que va con el pueblo de Israel. El Jesús preencarnado que los guía, que los protege. Y verán ahorita por qué yo pienso eso. Y hay muchos teólogos y comentaristas que piensan esto. Dice la palabra en el versículo 20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Ahora, obviamente, aquí está hablando de la tierra prometida. Pero alegóricamente podemos tomar esto y decir que Jesús es el que nos guarda en el camino y nos lleva hasta la otra tierra prometida. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará a vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Ahora aquí en el versículo 21 vemos varias cosas que me hacen pensar que quizá Jesús es este ángel de Jehová. Primero vemos que dice él no perdonará a vuestra rebelión si son rebeldes. Sabemos muy bien que solamente Dios puede perdonar el pecado. Entonces, ¿quién es este ángel? O sea, los ángeles tampoco pueden perdonar el pecado. Será tal vez que Jesús, el Hijo de Dios, es este ángel que guía al pueblo de Israel. Y luego vemos la otra expresión, porque mi nombre está en él. O sea, mi dignidad, mi santidad está en él. Vemos que Jesús posee la divinidad en plenitud. Seguimos aquí en el versículo 22. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del Amorreo, del Eteo, del Fereceo, del Cananeo, del Ebeo y del Jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Mi ángel irá delante de ti. Jesús nos dice en la Gran Comisión, yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. No te inclinarás a sus dioses, de los gentiles, de los paganos, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la service de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al Ebeo, al Cananeo y al Eteo, de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Igual yo creo que aquí habla de la santificación de la vida cristiana. Que sí, de un lado tenemos la victoria definitiva en Cristo Jesús, pero nuestro crecimiento en santidad es algo gradual, no es algo instantáneo e inmediato. Vamos creciendo poco a poco. Jesucristo nos guía paso a paso. El progreso es gradual y constante. No es algo que se da inmediatamente. Crecemos en santidad poco a poco. Y sigo en el versículo 31 Y fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Eufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Así termina el pasaje de hoy. ¿Qué tiene que ver la segunda parte del pasaje con la primera parte? Vemos las fiestas, las tres fiestas que Dios manda. Vemos que nosotros podemos celebrar esas fiestas en su plenitud, porque Jesús es el que nos da el verdadero éxodo, que nos libera no solamente de la esclavitud en Egipto, sino de la esclavitud al pecado. Y Él es el ángel de Jehová, que nos va guiando poco a poco, el que perdona nuestros pecados, el que nos guía, el que nos enseña cuál camino tomar, cuál paso tomar. Él es el que tiene el nombre de Dios, el Todopoderoso, el que nos guía a la tierra prometida y nos da la victoria. Y por eso el título del pasaje de hoy, del devocional de hoy, las tres fiestas anuales y el ángel de Jehová. Nosotros como cristianos debemos de celebrar fiestas religiosas. No porque esas fiestas en sí sean especiales y sagradas, sino que nos acuerdan de Dios, de Jesucristo, del glorioso Evangelio, de todo lo que Dios ha hecho para nosotros. El gran amor que nos ha mostrado a cada uno de nosotros, su gracia abundante en darnos a su Hijo Amado Cristo Jesús, que no es un ángel solamente, sino que es el mismo Hijo de Dios, que cumple las tres fiestas, que nos lleva a la verdadera tierra prometida eterna. Jesucristo, el Hijo de Dios, el infinitamente mejor ángel y mensajero de Jehová, que es Dios mismo y que es la palabra de Dios encarnada. Nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Para empezar el día de hoy queremos orar de esa manera. Oh Dios, ayúdame a celebrar estas fiestas, y no solamente en la Semana Santa, en la Navidad, darte las gracias en el Día de Acción de Gracias, sino que todos los días. Me acuerde de ti, haga memoria de tu gracia, del glorioso éxodo, de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, la libertad de la esclavitud al pecado, la vida nueva que tenemos en Jesús, la tierra prometida que nos espera. Qué bendición que podemos nosotros acordarnos de Dios cada día, celebrar su gracia en nosotros cada día, y caminar juntamente con Cristo Jesús cada día. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios, gracias por todo lo que has hecho por mí. Gracias, oh Cristo Jesús. Dios, ayúdame a nunca olvidarme de tu gracia en mi vida, a celebrar la fiesta, la fiesta del pan sin levadura, dejando atrás el pecado todos los días, a celebrar la fiesta de la ciega y de la cosecha, acordándome de la gran provisión del Padre, la gran provisión de la Pascua, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el que es la mayor provisión de Dios. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, hermanos. Estaremos viéndonos mañana a la una y media para nuestro culto presencial. Dios los bendiga. Dios te abrá, eres Dios que cumplirá, cada pacto está al final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a ser. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré. Y aprenderá este corazón a confiar en ti. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Nell'amanecer a la noche serio te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. Oh, tu fidelidad es grande, es grande. Oh, el mundo pasará, pero tu palabra permanecerá. Y tu historia testificará que eres la verdad. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré. Y aprenderé. Y aprenderá este corazón a confiar en él. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Nell'amanecer a mí. Nell'amanecer a la noche serio te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. Nell'amanecer a mi amor. Nell'amanecer a mi amor. Nell'amanecer a mi amor. En el mundo pasará. Nell'amanecer a mi amor. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Hoy yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Hoy yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Hoy yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Tú nunca me fallarás. Oh, grande es tu fidelidad a mí. Nel amanecer a la noche, se Dios te amaré. Grande es tu fidelidad a mí. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad, tú me responderás. Porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, con mis manos levantadas hacia el cielo. 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 Si me descanso hacia el cielo, con mis manos levantadas hacia el cielo. Que me descanso hacia el cielo lec 후� anclado estoy en Él. De alegría y paz Todo mi ser De cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Yo quiero que gobiernes Viernes mi vida Me doy en sacrificio a ti Yo quiero que ordenes mi caminar Que siempre viva en tu voluntad Yo quiero que gobiernes mi vida Me doy en sacrificio a ti Yo quiero que ordenes mi caminar Que siempre viva en tu voluntad Quiero ser fiel a ti Quiero ser fiel a ti Quiero ser todo lo que esperas de mí Y no amarte de palabra Si no es verdad Que siempre viva en tu voluntad Y no amarte de mi corazón Que siempre viva en tu voluntad Que siempre viva en tu voluntad En tu voluntad Que siempre viva en tu voluntad Rindo, entrego, mi adoración En tus manos, alfarero, pongo el corazón Rindo, entrego, mi adoración En tus manos, alfarero, pongo el corazón Son Rindo, entrego, mi adoración Rindo, entrego, mi adoración Eres tú, mi buen pastor Eres tú, quien me llevó A verdes pastos, junto a aguas de reposo Eres tú, mi buen pastor Eres tú, mi buen pastor Eres tú, quien me llevó Eres tú, mi buen pastor Eres tú, mi buen pastor Eres tú, mi buen pastor Eres tú, mi buen pastor